Vivida, carita de ángel, amor de mi vida, te llevo en el alma. Vivida, y sufro por ti. Vivida... Rafael Buyumba Landestoy Duluth es un destacado pianista y compositor dominicano que nació en la Romana el 16 de agosto de 1924. Cuando era un niño, su padre le decía Buyumbita, aunque él nunca supo el por qué y cuándo creció, le decían Buyumba, sobrenombre por el que se conoce en todas partes. Tuvo una gran proyección internacional por sus composiciones para piano y guitarra. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo. A sus 20 años de edad compuso su primera pieza para piano, titulada Danza Loca. Su primera canción sonó en la radio de Santo Domingo a principios de la década del 40, según reveló el propio Buyumba hace dos años, en una entrevista producida por su sobrino Peter Landestoy en Miami. La primera oficial que se cantó en la chicheta fue, tú debes saber, la cantó y la estrenó Nicolás Casimiro. Eso fue por allá, por la edad, principios de la década del 40, 1940. A mediados de la década de los 40, el maestro Buyumba trabajaba en la voz dominicana, ya que Petán Trujillo lo mandó a buscar para que acompañara a las hermanas de Peña que se iban a presentar en la emisora y así arranca la carrera profesional del destacado músico, quien se quedó trabajando en la emisora y acompañaba a grandes artistas dominicanos y extranjeros. Mi relación con los artistas mexicanos empezó aquí en la República Dominicana, porque ellos vinieron contratados aquí y aquí yo me hice amigo de ellos, de Toña La Negra y de Fernando Fernández, que en esa época eran las dos estrellas de México. El maestro Landestoy, que se conoció como Buyumba, escribió más de 100 canciones en el género PUT, ganando reconocimiento internacional como compositor en la década de 1950, después de escapar de la dictadura de Trujillo y viajar a México en el año 1952, donde aprovechó la llamada Edad de Oro del cine mexicano y allí el gran Fernando Fernández inmortalizó sus canciones Carita de Ángel y Mi Dulce Querer. El tema que llamó poderosamente la atención fue su bolero Pesar, que fue grabado por grandes luminarias de la época, como Daniel Santos, Toña La Negra, Panchito Riset, Los Villos Caracas Boy, El Trío Janixio, Mirtiño y Alberto Beltrán. El dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia, no lo puedo apartar ni un momento de mí. Tuve relación con Daniel Santos, él me grabó un bolero que se llama Pesar, y él trajo aquí un conjunto de músicos puertorriqueños, no tenía pianista, y me mandó a decir a mí que si yo podía ayudarlo en eso, porque se había quedado sin pianista. Yo le dije que sí, ellos eran muy populares en esa época, y entonces se llamaba La Sonora Boricua, él era el cantante, e hicimos una gira por la República Dominicana, y yo fui el pianista de ese conjunto. Ahí estaba Cortijo, que en esa época a mí era famoso, en esa época Cortijo era un simple timbalero. Pasaron los años, cuando yo fui a Puerto Rico, me encuentro con un cartijo famosísimo. Otro bolero de Buyumba que tuvo una gran penetración fue Sin Necesidad, que fue grabado por la estrella de la canción mexicana, Lupita Palomera. Sin necesidad, te has alejado de mi vida, y le has causado cruel herida, con tu marido partida al corazón. Durante la década de los 50, Buyumba era el compositor favorito de los principales cantantes de América, en especial de los mexicanos. Para Toña la Negra compuso el tema, Yo Soy Mulata, el cual años después fue grabado también por la dominicana Milagros Lanti. Yo soy mulata, y orgullo tengo, llevar la sangre de Nero en la pena. Yo soy mulata, y no me importa que me critiquen, si yo tengo venda. También han grabado varias composiciones de Buyumba los cantantes Vicentico Valdés y Panchito Rizet, y la fenecida cantante cubana Celia Cruz. A finales de la década de 1950, el maestro Landestoy se trasladó a Nueva York, donde actuó como pianista en diversos grupos musicales, incluida la Lecuona Cuban Voice, dirigida por el gran Ernesto Lecuona. Se fue a Puerto Rico en 1962, para unirse al monasterio de San Antonio Abad, y regresó a Nueva York en 1977, donde se quedó a vivir por unos 20 años. Yo grabé dos merengues, uno que llamaba Concierto Merengue, dedicado a Luis Alberto, y otro llamado Walei, pero esos discos yo no me ocupé de darle promoción, yo los grabé por entusiasmo de verdad, pero, y por ahí andan, hay algunas emisoras que lo tienen. Para alegría del maestro Landestoy, su obra es reconocida y realizada en su querida República Dominicana, en particular por la gran pianista dominicana María de Fátima Geraldes, quien es profesora en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo. Además de sus actuaciones en el Teatro Nacional, María de Fátima grabó un disco dedicado exclusivamente a la música de piano de Buyumba. Durante su trayectoria, el maestro ha recibido reconocimientos en diversos lugares, por sus grandes aportes a la música. En el año 2016, el maestro Landestoy recibió un reconocimiento en la ciudad de Miami, donde le rindió tributo el Festival de Jazz Dominicano del Sur de Florida. Previo a ese homenaje, el artista también fue reconocido por la alcaldía de Miami, que le entregó la llave de la ciudad, distinción que llenó de orgullo al destacado pianista y compositor dominicano. En noviembre de 2016, al maestro Buyumba le fue dedicada la Gala de la Constitución, un concierto auspiciado por el Tribunal Constitucional en el Teatro Nacional. La Gala de la Constitución La Gala de la Constitución Yo no he hecho más que música y crear música. Yo tengo la música de piano que he escrito y últimamente composiciones para guitarra. Yo quiero que el pueblo dominicano conozca, antes de yo morirme, la producción musical mía. En 2017, Diomar y la Mala expresó su satisfacción porque el legendario compositor Buyumba Landestoy la escogió para que grabe una producción discográfica que contará con diez canciones de las cuales seis serán inéditas. La cantante dijo sentirse orgullosa de haber sido seleccionada por uno de los grandes maestros. En octubre de 2017, el maestro Buyumba Landestoy fue homenajeado por el Ministerio de Cultura. Con 94 años de edad, Buyumba Landestoy está retirado de la música, reside en la zona colonial e invierte su tiempo en la meditación religiosa. Más de 70 años dedicado a la música, hacen de Buyumba Landestoy una de las figuras más importantes de la música dominicana del siglo XX.